Muy buenas tardes a todos. ¿En qué punto está el peligro? Realmente esto no es nada, es una caída de nada, pero vamos a ver porque hay mucha gente preocupada, preocupada, y esto de verdad que no, al revés, es una oportunidad y es como lo tenemos que ver. Me harto de decir todos los vídeos, en todos y cada uno de mis vídeos guarda liquidez, guarda liquidez, guarda liquidez, ¿vale? Entonces, esa liquidez, yo os voy a explicar algo muy claro, no es un dinero parado, es un dinero que está buscando una oportunidad, ¿bien? Entonces tenemos a Bitcoin aquí en cuatro horas, y tenemos un toque, dos toques, y el tercer toque, que debería de venirse por la zona, ¿vale? Es la clave, la clave más o menos, ¿dónde puede ser? 63.695, 63.750, yo qué sé, algo así. Ahora bien, ¿qué es clave si venimos a tocar esta zona? La clave es que la vela, la vela, o sea, esto sea una mecha, ¿vale? Igual que pasó aquí, igual que pasó aquí, por eso son mechas, pero la clave es que la vela no esté al cierre por debajo de esta zona que tenemos aquí con un cierre en... 64.600, ¿vale? Por debajo de 64.600, caca de la vaca, y ya tenemos mucha más probabilidad de ir a probar la zona de soporte de 60 a 61, que es la que a mí me mola. A ver, personalmente me mola 58, pero claro, tampoco le puedo pedir peras a la higuera, es decir, todo tiene sus límites, lo sé, lo sé, ¿vale? Entonces, bueno, de todas formas, si vamos desde este máximo que hemos hecho en este movimiento hasta el mínimo, jodó, es un 10,5%, y aquí se está hablando de hundimiento, de nos vamos a 40.000, pero estamos locos, de verdad, estamos locos. Entonces, realmente, ojalá fuese el comienzo de un movimiento más prolongado hacia la zona de 48, 50, pero personalmente, al menos de momento, no lo veo. ¿Y cuándo se puede empezar a ver eso? Con la pérdida de la zona de 59, 60, ¿vale? Desde este mínimo que se hizo aquí, 59, 2, 29, 1 aproximadamente, hasta, pues, este otro mínimo, 61, ¿vale? Entonces, entre esa zona, en toda esta zona, si la perdiésemos con claridad, con claridad y que el movimiento fuese continuista, y la figura, y que no se agote la caída, etcétera, etcétera, sí podríamos pensar, quizás, en algo más. De momento, nasty de la plastic. En cuanto a la dominancia del USDT, ya vemos aquí como, ay, sigue subiendo, que va a seguir cerrar por encima de este cierre de máximo anterior, lo cual los podría llevar ya rápidamente, con una caída mayor de Bitcoin, hacia la zona de los cinco punticos, que es esa plena resistencia, que es algo importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros cómo fue, una súper mega resistencia, 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 se vino a probar más o menos la zona en un punto, se rebotó y se perdió. Con lo cual, ahora, volver otra vez, oye, más justo es que paró en la línea verde, esta línea verde aquí, 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 ¿vale? O sea, no es algo casual. Paso de todo para la gente, ¡Ah, funciona el análisis técnico! Casual. Son todas casualidades, ¿vale? En fin, esto en cuanto a lo que está pasando con el USDT, que nos afecta directamente en Bitcoin, ahora vemos que tenemos una velita muy maja de cuatro horas, que nos está dando mucha alegría. Yo, sabéis que soy partidario de que corrija, de que corrija cuanto más mejor, hacia la zona de 61, la zona de 68 me encantaría, pero, para que eso pase, previamente, tenemos que pasar nuevamente, como hemos visto en el gráfico anterior, esta, vamos a quitarla esta, porque ya está, bueno, no la voy a quitar. Vamos a marcar esta de color naranja, para que se vea bien, porque si no, bueno, pasa lo que pasa, que no se ven bien las cosas, y eso no mola. Hay un poquito más gorda, ¿vale? Pero como tengo tantas cosas, pues al final perdemos una línea de tendencia que es buena, esta otra línea de tendencia es súper importante, ¿vale? Y si esta línea de tendencia junto con la zona horizontal ya se pierde, pues la próxima lo tenemos aquí. Aquí tenemos una zona de confluencias súper guay, en zona de 64. ¿Por qué? Lo he dicho, un toque, dos toques, línea de tendencia, un tercer toque, junto con una zona horizontal que ha sido una resistencia. Aquí se perdió y se recuperó y se retesteó. Aquí se apoyó. Resistencia. Se apoya, se apoya, se apoya. Pues tanta polla, al final, pues habrá que coger aquí una zona. A ver si lo puedo pintar desde aquí. ¿Vale? Una zona de confluencia. ¿Vale? Que son zonas clave, zonas muy importantes. ¿Por qué? Porque es una zona de posible rebote, por un lado, y por otro lado, porque es una zona, primero, que la cual cuando lleguemos aquí el RSI estará bastante desgastadito ya en cuatro horas. Pero es una zona que si la perdemos, nos lleva a una zona más bonita. Más bonita, más preciosa. ¿Vale? Entonces, ahí creo que para mí, para todos, es importante. Un rebote de esta zona, de aquí hasta el día 19, de alguna forma, da igual, como sea, no me importa, y luego una posterior caída, pues podría llevarnos hacia una siguiente confluencia, que para mí es muy importante, que no sé por qué tengo esta aquí, que está aquí. ¿Vale? Esa es confluencia muy importante. Esta otra confluencia que hay aquí. ¡Excel! Perdonad, no lo voy a cortar, ya que lo sepáis. Bueno, ya sabéis que yo no edito. Ahí. Entonces, tenemos una confluencia importante con esta zona horizontal de los 60.862, que no es porque esta línea roja esté por este apoyo, o por este apoyo. No. Esta línea roja, que curiosamente, en el año 20 de marzo del 24, se apoyó en ella, clavadito, clavadito, ¿vale? Esa línea roja, vamos a irnos a diario mejor, porque si no, no lo vamos a ver. ¡Coño! ¡Taca, taca, 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 taca! Es toda esta zona, ¿veis? Esta zona de cierres que hay aquí, previo a la siguiente subida, fake out, ¿vale? Luego ya estamos por debajo, zona de lucha. Entonces, es una zona súper importante, súper importante, ¿vale? Así que, bueno, ahí la tenemos, vamos a ver si funciona o no funciona. De momento, históricamente ha funcionado, aquí ha funcionado, vamos a ver qué pasa en la siguiente zona de momento, seguimos en la zona de máximos, esta zona verde que tenemos aquí marcada, ¿sí? 72.500, zona de mínimos, tenemos dos, una que es la línea verde de 64 y otra que es la línea roja, esta línea roja, ¿vale? Que tenemos en 61, ¿vale? Vamos a dejarlo en 61. Confluencias, esta zona de 58 con la línea de tendencia, esta otra zona en 61 con la zona horizontal y las dos líneas de tendencia que cruzan, ojo, ¿vale? Zonas importantísimas que se las puede pasar por el forro Bitcoin en cualquier momento, ¿sí? Pero, ok, bueno, por tenerlas en cuenta. ¿Cuándo las tenemos en cuenta? Cuando, en un momento dado, se pudiera perder esta confluencia que tenemos aquí, ¿sí? ¿Lo entendemos? Yo creo que sí, ¿no? Está bastante clarinita, hay algunas líneas de diario que no se ven, se ven en cuatro horas, pero, yo creo que está bastante claro. Bien, dicho esto, vámonos al Total Market que cae, cae a la zona de soporte, también es una zona súper importante y la dominancia de Bitcoin disparada al máximo desde hace cuánto tiempo no estábamos en esa zona, pum, desde aquí, desde esta vela del 5 de abril del 21, madre mía, uy, hace poco parecía que no íbamos a llegar nunca a 57, tonteando, tonteando, oye, pues mira, resulta que sí, ¿vale? Estamos en 56, 31 y vamos a ver lo que te rondaré, morena, o no, pero llegamos a una zona también RSI, llegamos a una zona de descaste, pum, pum, ya veremos a ver, fijaros, la primera vez que tocamos a base de hacer mucho diente de sierra seguimos subiendo, pero tenemos una zona con una confluencia vuelta a la misma, ¿no? importantísima, toque, toque, tenemos aquí una zona horizontal y tenemos ahí la línea de tendencia, ya veremos a ver, ¿vale? la zona horizontal no es un punto exacto, la línea de tendencia evidentemente tampoco, son zonas aproximadas, ya iremos viendo, pero de momento parece, parece que se va cumpliendo. Dicho esto, el dólar, que ayer nos dejó un sabor de boca un poco raro, porque claro, el euro dijo, ah, yo voy a bajar los tipos de interés y el dólar, pues yo no, pues toma, pues sacó el dólar para arriba y el resto para abajo. Por la parte que nos concierne en cuanto a las albines, me habéis pedido render solana, BTT, GRT, hondo, hondo, buena cosa, buena cosa hondo, y bueno, hablábamos de caspa, alguien decía, va a llegar a caspa 1, pues yo lo veo de otra manera, yo de momento lo veo en 0,42, ¿por qué? Porque tenemos ahí un canal que tiene caspa, caspa, y pues toda esta zona de aquí, si yo me proyecto, pues me va a un 0,40 y pico, ¿vale? Pero claro, tengo que tener en cuenta esta otra línea horizontal de un máximo, un máximo que es esta línea verde, ¿vale? Y bueno, pues más o menos 0,38, me llevamos un poquito más, entonces vamos pasito a pasito, y si hago una proyección me llevo a 0,42, entonces pasito a pasito, suave, suavecito, y una vez que lleguemos a esas zonas, a esos lares, pues ya veremos de momento un 0,42, estamos hablando de... Jesús, María y José, 0,42, ve que un 259% nada más, solamente es eso. En fin, eso en cuanto a caspa, vamos a ver el mercado, primero, vamos a la zona, a la positiva, la positiva, tenemos la Bridge, CIRFA, DEP, GMT, 778, muy bien, llegó a la zona justo del soporte, pum, y rebotando hoy con ganas, hondo, ¿vale? Hablamos de hondo precisamente, y creo que, insisto, ayer hubo una zona de compra importantísima, fijaros, que fue clavadito a la línea de tendencia, yo no me he puesto la línea de esta después, ya la tenemos puesta hace tiempo, los que lo seguís ya lo sabéis, y ayer hizo, pam, compró, línea de tendencia, pum, compra, ya está, que luego puedes tontear y perderla, sí, pero si tú comprando la línea de tendencia, sin haberte ido a la zona de máximo, ahora mismo es un 36% de beneficio, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que buscar, esas son las cosas que hay que buscar, ¿vale? No siempre se encuentran, evidentemente, claro que no, por supuesto que no, pero estábamos muy atentos con hondo, porque está muy, muy potente, de momento ha ido cumpliendo ya objetivos importantísimos, ¿vale? Si vamos a hacer de este último retroceso el impulso, vemos que TP1 ya llegó aquí, TP2 ya ha llegado en los máximos, al 3 y al 4 todavía están bastante más arriba, estamos hablando del 4 que está en la zona ya del 1,53, es decir, un 100% por encima de donde estamos ahora mismo, así que, muy bien, en cuanto a hondo, hemos un protocolo 5,86, bien, shares, pre-share, también están por aquí, la volatilidad anda por ahí, también, Noodle, 1%, bien por Noodle, bueno, ya estamos, ya no hay nada, tía, alguien me dijo, ay, podrías ver tía, ¿qué te parece tía? Pues es que tía, de lo que me parece, me parece un poco como Ondol, porque Ondol estudia bastante más, y lo que veo es que, bueno, está cayendo, ¿cuánto lleva? ¿Qué tía de caída? Oh tío, está un 64%, wow, un 58%, bueno, pues no está mal, ¿vale? Buenas oportunidades de compra, yo creo que, fijaros que, se nos ha venido justo también, aquí, ¿vale? Este máximo que hizo aquí, retrocedió, y ya fue a la alza, pues bueno, ha venido a la red de estar esa zona, y de momento está ahí parado, es probable que por esa zona pare, fijaros cómo está la RSI, un cañón, a unos cuantos dientes de Siderra por aquí, tontea, y luego vuelve a la alza, simplemente, desde la línea naranja, que hemos marcado como soporte, hasta, por la línea roja, estamos dando un 53% de beneficio, aquí hay mucha chicha, para los próximos días, señores, y esto cae, pero luego, hay mucha gente llorando, mucha gente perdiendo mucho total, y dentro de dos semanas estamos otra vez, o más arriba de donde estamos, ¿vale? Cuidado, porque estos son las altcoins, este es el mercado que adoramos, porque lo que adoramos es esta volatilidad, yo si estoy en este mercado es por la volatilidad, no por las oportunidades que me da XVS, o por la REF, porque TITA cae un montoncito, y luego sube, y ganas pasta, por la volatilidad, de una forma muy dinámica, ganas pasta, ¿vale? Ahora, también puedes perder mucha pasta, ¿dónde se irá TITA? Pues no lo sé, pero fijaros que llevamos una caída, ya del, regatas en este momento, 44%, está caído en un 46%, ¿oportunidad de compra? Por supuesto que sí, ¿estamos, estamos en pérdidas? No, nosotros compramos TITA, y ya lo compramos tarde, relativamente, el 8 de diciembre, ¿vale? Entonces, joder, la cartera, que hay mucha gente diciendo, ¡ay! 88%, la cartera está sana, está muy sana, exactamente, ¿cuánto de sana? Es que, a ver, es que no la veo, yo sé que está sana, pero tampoco me lío aquí a verla todos los días, porque no tiene ningún sentido, o sea, es una cartera que se hizo, es una cartera equilibrada, ¿vale? Me estoy loggeando, ¿vale? Simplemente para, para echarle un ojo en un segundo, a ver si me dice, si soy humano o soy inhumano, en todo esto, y, y poder, de alguna forma, enseñaros, enseñaros, cómo va, cómo va la cartera, si me, a ver si la quiere cargar, ¿vale? Esto de las, de las internetes, y con la gente tan preocupada, pues parece que está todo el mundo aquí, ¡ay, Dios mío! Pues mirar exactamente, tiene ahora mismo la cartera, un, diez, veinte, veinticinco, un veintisiete y medio por ciento de beneficio, a pesar de la que está cayendo, veintisiete y medio de beneficio, señores, ha estado en un cincuenta y tanto, y en un sesenta, ¿sabes? Sí, pero ahora mismo, no pierde dinero la cartera, gana dinero, con la que está cayendo, ¿podré comprar mejores? Pues a lo mejor, alguna de las, de las altcoins que hay, sí, pero es que, esta cartera tiene un objetivo, y dije, cerca del halving, post halving, sobre todo post halving, podríamos comprar algo, pero es que no tiene ningún sentido, ya se compró todo, el resto ya dije, me aburro, lo pasé a bitcoin, y el restante de las compras, se quedó en bitcoin, punto, pelota, ya está, ¿qué más da? Pues con ese beneficio, voy a enseñar, porque es que ya que lo tengo aquí, porque luego alguno dirá, eh, que lo dice, pero enseña, no, no, eso no es así, a ver, aquí, mira, dos mil quinientos cincuenta y dos sobre dos mil, ¿cuánto es dos mil quinientos cincuenta y dos sobre dos mil? Pues eso, ¿vale? Así que, ahí lo tenéis, y yo que sé, chicos, me parece que, que el hacer las cosas, más o menos decentemente, luego vienen estos sustos, y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Nada de nada. Bien, de momento, eh, sobre el papel, parece que esta vela baja, recupera, todavía no hemos perdido la línea de tendencia, ni la de puntitos, ¿vale? Ni esta otra, ¿vale? Que tiene un toque aquí, otro toque aquí, y su proyección nos lleva justo al cruce, donde estamos, con esta otra línea de tendencia, que viene de este mínimo, a este mínimo que se inició, que luego hubo un cierre por debajo, otro mínimo, otro mínimo, tiene varios toques, ¿vale? Es muy importante esa línea de puntitos, porque tiene varios toques, cosa que no tiene la naranja, la naranja tiene un punto y dos puntos, de mínimo, ya está, ¿vale? Pero, bueno, y de momento no la perdemos, ¿y si de aquí empezamos a rebotar, y pasamos los 69.000, y seguimos poco a poco subiendo, pues cuidado, porque las altcoins van a meter un pepinazo tremendo, pero todavía yo no veo que sea el momento, estamos lateralizando mucho, es una muy buena figura en Bitcoin, así que seguimos. Bien, respecto al resto de las altcoins, Render, una de las grandes que me habéis perdido, importante saber, porque os imagino que está siendo muy, muy tradeable, muy bien, y claro, ahora con esta caída, pues, tiene, tiene lo suyo, 8.23, de momento, fijaros que, la línea naranja que tenemos marcada, de esta zona, ¿vale? Con estos máximos históricos, suyos, bueno, pues no está mal, ahora bien, podríamos marcar otra, desde aquí, ¿vale? Porque, vamos a, vamos a ampliarlo, ¿por qué? Aquí tenemos, guapa, tenemos un pequeño toquecito, otro toquecito, y luego ya se fue para abajo, podríamos estar viendo toques, hasta la eternidad, ¿vale? Pero yo creo que tampoco es, tampoco es plan, entonces, entre esas dos zonas, que además, retesteó, ¿vale? Perfectamente claro, y ya rebotó, pues justo a más, casualidad, justo ha retesteado ahora, y de momento se queda ahí, pues ahora puede tontear un poco, resulta que sí, que puede tontear un poco, y seguir cayendo, hasta, por lo menos esta mecha, ¿vale? Los 5.8, pero, de momento, la realidad es que, testeo de esta zona, se rebotó, ha testeado otra vez, y de momento para, el RSI, está un capullín, ¿veis? Que tiene toque, 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 y decíamos las claves, es cuando pierdo, retesteo, pues bueno, no he podido, me voy abajo, ¿vale? Pues ahora me preparo para ir abajo, compras posibles, compras posibles, pues evidentemente, la línea naranja, en torno a 6.760, y 5.770, más o menos, compra, en la zona de 6, y algo, 6 y un poquito, ¿vale? Yo no me iría a ajustarme a los 5 y pico, y si cae es una tercera compra, pues ya en esta zona, este máximo, inclusive un poquito antes, pero bueno, en la zona de 5 y medio, se podría hacer una tercera compra, que luego se va más abajo, luego es una cuestión de tiempo, si ya lo sabéis, pero tened en cuenta que solo, ya no voy a hablar de compras más abajo, yo voy a hablar simplemente de estar aquí, desde aquí, hasta el máximo anterior, estamos hablando de un 107% de beneficio, en un trade, que durará X, no sabemos cuánto, pero tampoco es una barbaridad, bien, en cuanto a Solana, vamos a por Sol, que está por aquí, ya hubo una caída de noche y pico ahora, hemos estado en, vamos a ir aquí, en este movimiento, fue este máximo, en la zona de 204, 205, llevamos una caída, ahora en este momento, del 30%, 33, eso es bueno, está bastante bien, quizás, quizás para mí, la línea que tenía ahora, toda esta zona verde, con la línea roja, para mí era una compra, y la siguiente compra ya, está en la zona de 126, más o menos, ¿vale? ¿Puede ser un poquito antes? Sí, yo compraría un poquito antes, ya sabéis que siempre compro un poquito antes, nunca compro justo en el sitio, porque muchas veces no llegas y ya está, vamos a ver qué pasa el lunes, tres cuartas de lo mismo, toque, 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 si no hubiese entrado en Solana, lo que decíamos, el toque es entrada, ¿vale? Resulta que hemos pegado el toque, y no es entrada, se ha ido para abajo, es el riesgo que corremos, evidentemente, pues, fijaros dónde estamos, pam, una zona súper importante, zona de 40, compra, pam, zona de 30, compra, ya está, donde coinciden el precio da igual, me interesa más esto que el precio, ya lo sabéis, una vez que empiece a rebotar, con tranquilidad, luego tonteará, bajará más, bajará menos, da igual, luego esperas y, me voy para arriba, objetivo de Solana, después de toda esta calidad, va a irse a los 220, pues, con mucha facilidad, entonces, desde donde estamos ahora, hasta el máximo histórico, bueno, el histórico anterior, 49%, zona de 220, 55%, en Solana, así, pim, pam, todavía nos queda un pellizco, había gente que decía, ya estamos ahora del máximo histórico, la semana que viene lo ganamos, je, je, que poco conocí, algunos de este mercado, y es lo bonito que tiene este mercado, es guay, bueno, habéis pedido BTT, no sé por qué, pero hay gente que todavía está por ahí, pues, BTT, tendréis BTT, desde aquí, hasta los quite, sí, efectivamente, es que ya los quite, de aquí, pero bueno, no pasa nada, los rescatamos para vosotros, lo que haga falta, BTT, Titeras, Binance, mismamente, la gata, bueno, pues, de momento, ha tenido un buen arranque al alza, vamos a ver, ahí, va esta zona, apoyo, 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 lo pierdo y me voy al carajo, con una resistencia, no se ha podido resistencia, resistencia, y nos venimos abajo, bueno, de momento es que está bastante bien, es decir, tampoco podemos negar la mayor, vamos a ver, desde aquí, mejor, que esto de los toque, 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 ahí, vale, entonces, bueno, esta línea de tendencia puede ser una zona de soporte, nos coincide con una zona de, aquí, vale, con esta zonita que tenemos aquí, entonces, bueno, ahí tenemos una confluencia interesante para un posible rebote, que al mercado al final decide ir más abajo, pues, más o menos tenemos aquí una zona interesante, aquí, en los 0, en los 98, vamos, bastante más abajo de donde está, vale, bastante más abajo de donde está, pero bueno, esto es muy relativo, porque tampoco, el volumen ha subido bastante, a medida que ha ido subiendo, el volumen, veis, mucho volumen, baja, mucho volumen, baja, y el volumen en general ha bajado bastante, pero ha bajado en todos los mercados, vale, el mercado completo, bien, así que, vete, te poco que añadir, es decir, lo más normal es que se nos vengan los 126, vale, que es la línea esta que acabamos de marcar aquí, desde ahí, de vuelta, otra vez, a máximos históricos, estamos hablando de un 72%, una barbaridad, que es en lo que tenemos que pensar ahora, si hemos guardado liquidez, si no hemos guardado liquidez, pues claro, estaremos jodidos, estamos metidos más de la cuenta, pero esto son cosas para, aprender, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque, de aquellos lodo, estos fangos, es decir, al final, te vas a acordar, la próxima vez que te toque, te vas a acordar, decir, no, no, espérate, guardo un poquito de liquidez, porque si no, vienen estas, estas mierdas, evidentemente, vamos a ampliarlo, sí, justo ahí, es donde está ese toque, vale, era lo que quería, lo que quería ajustar, y con ese toque, bueno, pues vino, este toque, al ajustarlo, ven, va clavadito, esta zona, igual, aquí se apoyó, y aquí se está apoyando, es muy probable, que pueda perderlo, vale, en favor de los 0,18, pero, pero, si lo sostiene, vuelvo a lo mismo, desde donde estamos ahora mismo, odo, 80, 90, 98%, vamos, un 100%, de beneficio en GRT, está bastante bien, la caída es lógica, y muy proporcional, al resto de las altcoins, la línea de RSI, también, se perdió en su momento, marcarlas, vale, marcarlas, porque, os va a decir mucho, cuando llegue otra vez, al toque a esa línea, vale, os puede ser, hacer de resistencia, dependiendo de cómo vengan, o sea, de mil formas, vale, entonces, marcarlas, porque son súper importantes, ahora, fijaros, como igual, toque, 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 la pierdo, retesteo, y me voy abajo, ostras, es un dibujo, que cuando se repite tantas veces, si te lo grabas, bueno es, en principio, desde donde estamos, todavía, podemos irse a la zona de 0,18, cualquier zona, entre medias, va a ser buena, y ahora, donde está la RSI, cualquier rebote aquí, bueno, simplemente, llegar a 0,18, y luego, ya empezar a escalar otra vez, y nos queda, hondo, que ya la hemos visto, así que, poca leche más, en cuanto al resto de mercado, bueno, pues vamos a ver como va en el lunes, importante, pero, estos son oportunidades de compra, chicos, de verdad, es mi opinión, me puedo equivocar, y al final, se puede ir al carajo, pero, bueno, al carajo, a ver, yo digo oportunidades de compra, hasta, las zonas que hemos marcado, y el que marca, el que marca, todo este camino, es Bitcoin, que nadie se equivoque, ¿vale? El que marca, todo este camino, es Bitcoin, si Bitcoin, cae más, el resto, caen más, punto pelota, ya está, entonces, vigilar Bitcoin, no hay más, cuando Bitcoin, tenga una estructura, que parezca, empieza a rebotar, ganas fuerza, y volumen en el mercado, el resto harán lo mismo detrás, ya está, y esto es cuestión, de X días, unas dos semanas, a lo mejor, bueno, pues ya está, a jugar, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertid mucho, que te la guardas liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. Chao, Gracias por ver el video.